Bienvenidos a Knock Knock Vamos a muy... Ya nos troleo antes de empezar Quedo horrible Pongo eso antes en este mismo video que hago El error choco ese Dejalo al final Al final lo que van a ver Me dormí Es punto quien sabe lo que esta pasando Debería ser impreditable Incluso un pequeño crack Causa estragos Debo parchar cada pequeño Lugar Cuando estoy cerrado Todo debería ser como era Si la pasa hablando el tipo este Si si era más en vez de hablar Ego esto no lo habíamos pasado ya Realmente no se que No es nuevo Nunca tuve esa cosa La pucha Como arreglaba las lámparas Un espacio Mirame Cuando no hay luz Se ven los bichos Y de repente va a haber un trueno Nancy no ve las cosas con los ojos cerrados No es como que las imaginas Recuerdo ahora Alguien de realmente pequeño vivía aquí Vos mismo chabón Esta es la versión traumada de Dexter ¿Es que es que es un estilo? ¿Que es un estilo? ¿No es que es un estilo? Si es muy oscuro Lo debería subir la luz Es que la gracia es que se da oscuro En general necesito llenar estas habitaciones vacías con algo Así tengo lugar para esconderme No me das mucho aliento cuando tienes que decir que tienes que esconderte Che, ¿cómo gasta el tipo en nubos, no? Poquito, poquito, poquito ¡Son las dos piezas iguales! Puedo sentir que alguien ha estado aquí recientemente Veo un poco de marca labial en la puerta, como si alguien lo hubiese besado Yo espero haber traducido mal, pero... ¿Qué coñas? ¿Alguien besó esa parte? Ey, el tipo... ¿Qué fue eso? Fuerza cerradura La prima madre Ehhh... Lo entendí Hojas, hojas rotando por el piso No sé qué preguntó, porque me... Nada Acá hay algo Oh, sí! My little baby My fair lady No, como como... Relojito... ¿Por qué no hace así lo adelanta? de bueno y listo porque es troll de todos modos viene el bicho de silent hill y me jode porque creo que está ahí arriba que está ahí arriba que está ahí arriba dale dale mamita papá de papita quién está arrancando las páginas que me importe la escritora me parece comida pero es un poco diferente yo no escribí esto esto es seguro sí para esconderse ahí adentro no no atrás no unir no unir no unir que tú qué es eso una rama escóndete atrás de la rama si ves algo no me está gustando esto es como te pudo son de terrible ya está entraste al pedo arreglé la lámpara por menos ponese tenés que irte donde te mostró no quiero ir allá entró lo único que entendí es que entró y si yo me escondía ya estaba el bicho en la sala o sea hay un palito no se me cae un reloj otro palito te puedes ir el carajo vos y tus lugares para esconderse trata de esconderte ahí dale por qué no camina con una sábana encima y listo se esconde abajo de la sábana y ya está abajo no gracias 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 por las dudas ahora anda donde te dijo tomo de otra cosa acá espero que no sea una miseria un palito dame otro reloj que mierda escondete ahí adentro por qué esas cosas no son de tortura no no son para el que usaban los buzos antes ah si una dama de hierro no pensé que decían cosas y el tipo tortura a gente algún drama es mi joven como subo tengo que ir a la carrera y a la izquierda es mi joven tortura a gente algún problema me acuerdo del anime ese que vi ah hola que tal mi nombre es este si si mi nombre es este cuál es tu joven ah solo matar personas me encantan sobre todo los niños y las mujeres y el otro dice ah que bien a mi también me encanta matar gente esos son los animes que ve pero parecía una charla normal así ajá mira puedo acaso eh ahi adentro a ver toca aca toca a ver tengo que lo hiciera donde se esconde atras del coso claro no lo voy a ver ahi claro no lo voy a ver ahi bueno te mando hasta aca si te veo grande no se que paso pero toque no hay luz donde estoy ahora que se pongo un largo periodo de... que esta dañando mi sitio esta re loco siento que algo esta ocurriendo con mi casa bueno sabes que no... esa vocecita tiene mensaje subliminal ay vea son estos de que caminaba un pasillo en oscuridad y algo te topa de frente y te cajas encima oh la oh la esa puerta ahhh gana espero que no hayas ido para atras cierto no se di un giro avanza di un girito asi creo que elegí mal la puerta es en serio otra vez todo de nuevo ay que bonito espero que me de un reloj pero es diferente ahora esto es un secreto de que todos han aprendido propiamente a esconderse la técnica de busque y encuentre esto pero incluso como niño tengo un talento especial para esa dificil arte por eso no la encuentro porque el tiene un arte para esconderse no mires entonces nadie te verá lo que puedo ver no esta allí extraño pero funciona esta re drogado me parece que cualquiera encontraria a alguien de todos esos tubitos recientemente vamos a dejarlo ser me cambio la casa aviso mira eso ok pero este es un lugar esa oh my si esta lindo thank you estaba tratando de ver otras cosas ya lo se es un lugar para esconderse caballos para como que no sale a esconderse eh la luz se fue hey le brilla mucho la cara esta como a nosotros hay un ojo arriba ok supongo que ahí me puedo esconder no 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 me puedo esconder ahí ah no no brilla esto no se me sirve doylo a lo rápido tengo que seguir subiendo cierto si oh si si no encuentro este reloje no hay chance que gane es que no hay forma porque necesitas como 3 relojes más pero el único modo que avance más rápido el ojo claro se rompió cuando ya estábamos por se lo que quieras si todo está como antes pero todos modos ha cambiado que ha cambiado he estado muy sobrecargado últimamente no puedo mantener nada claramente bien esto es re drogado esto pasa como cuando te fumas no pero vos no hagas ruido porque están leyendo porque me cuesta interpretar porque bien lo único que falta es que no parezca ningún bicho de sal de aquí toca la puerta y vas a abrir este ojito mi garganta está como me huele bien si imagínate lo que quiero dar oh si pero como aquí hay un troll en algún lado no te puede dar tantos relojes así es que me dijeron son muy inútil dale no no es no la lógica esto si le das toda la vuelta al reloj porque hay otra cama acá yo que vos sigo para allá si le das toda la vuelta al reloj volves a donde empezaste ahora es que ya casi se completas el entonces no encuentro ningún bicho yo creo que los bichos están cruzando las puertas que carácter pero yo se completo pero si me toca un bicho adivina que pasa si pero antes de que el bicho te encuentre se acabó el día lo espero ya da ay que estrés estrés no es dos no es cuatro estrés tres algo nuevo shhh esto es un juego que debes haber jugado en la oscuridad siéntate enfrente de la ventana y cierra tus ojos imagina que algo nuevo aparece en la oscuridad detrás de la ventana di esto a ti mismo está allí simplemente no lo vi antes repítelo hasta que sientas que algo que algo que alguien está mirando te está mirando a través de la ventana luego deja la habitación esta es una entrada del tipo escribe como yo a la izquierda izquierda si mira siempre te dicen que tenes que escribir a la derecha porque eso significa positividad no se que cosa bueno saben que yo no soy oh avanzamos yeah se lo decía el que escribe siempre para abajo lo único que no me gusta es el bicho ese que está allá arriba es que hacia ahí vamos se me jodió la shit mira la sombra del techo ahora volvimos a esto que tenemos que ir a buscar la casa pero tiene que haber algo en todo este recorrido que ah estamos acá mira hay un reloj ah si ya me acuerdo de esto después lo de la nena que hay que caminar realmente me encanta tener invitados me recuerdo cuando las pequeñas cosas del bosque venían a visitarme callate y te repites fin romántica b los poorti y sueño esto es real y esta es realmente tu propia casa actual no lo entiendo por qué escribí esto en mis sueños qué significa si se pone a escuchar con claridad dice limbo más de muchas veces limbo limbo curte así está para bailar sólo poner un tema musical un ritmo y te hace un hit para eso tengo que tener que ir para arriba el bosque al final de esta vida solía ser rico pero ahora estoy muriendo una gran cantidad de insectos algo así no pero esa cancioncita se pasa no sé si arreglar los focos si no no vale la pena si vale la pena arreglar los focos acá se rompe mientras para mí que los saca los tira qué música cuando miras el reloj piensas que es cuánto tiempo te queda es mejor perseguir estos estos pensamientos cuando piensas en algo terrible no sé qué cosa es muy difícil de interpretar lo que dice si querés lo puedo traducir abajo no no va a ser es mucho bueno así en la historia si vos haces silencio me va a ayudar me ayudarías mucho si no hicieras movimiento es que está muy gracioso bueno pero te reís después de que termine es que no le puedo aguantar la musiquita con la voz del tipo quedó justo por una cancion estoy seguro si lo subís a youtube la gente lo va a ver y le va a gustar voy a intentar eso a ver si me hago famoso ¿no es eso me hago famoso por juntar esas dos cosas? si ves algo a la distancia entre los arboles tiene que haber algo ¿por qué caminos así tan extraño? ¿no viste como le timbra la mano? y si no hasta hace como 8 años que no duerme del tipo ¡ahhh! 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 en este bosque porque tenia un montón de cosas vivas y ahora esta todo muerto! ¡ahhh! 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 ¿Dónde esta la cochina cosa? Mmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Está viendo cosas que nada que ver ¡Oh muy bien! ¿Dónde esta la casa? Seguimos cuando encontramos algo Eh, ya debe estar Oh, acá está No encontré nada O sea, dimos la vuelta al mundo Oh, en serio no puedo pasar porque hay un árbol Ahí entré así Qué lógica, dimos la vuelta así al mundo Y listo, se acaba Eh, termina ahí O todo eso van a ver más casi Y yo me voy a querer morir Te vas a querer morir porque este juego no es tan corto, creo Only for you Eh, bueno, otra vez lo mismo Ya me hartí de hacer siempre lo mismo Eh, lo tengo Es un caso de sonambulismo Tiene un sentido, un perfecto sentido Tal vez escondí el diario por mí mismo Como niño Me escondí a cosas en muchos lugares Ahora debo continuar hasta encontrarlo Por fin, se dio cuenta, ahora ando un médico y listo No creo que sea sonambulismo Creo que hay fantasmas de verdad acá No, no, no El sonambulismo te hace ver fantasmas volando ¿Dónde está mi diario? Eh, puede estar escondido aquí en algún lugar Eh, ey, ¿dónde estás? Me estás llamando Uy, mira la casa Ah, ah, lo hizo las dos cosas en el tiempo Ah, sí, así se abre ¡No! Lo único que quiero es ir, seguir avanzando Sin prender las luces ¿Puedo hacer por aquí? ¿Otra vez acá? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Algo me está diciendo? Que ni siquiera debí entrar después ¿Qué fue eso? Yo no toqué la Q Ajá Una de esas era para avisarte de notar el reloj que estaba ahí ¿Por qué se apagó la... ¿Hay algo ahí? Dol Sea lo que sea, desaparece Ah, conozco este lugar Un buen lugar para esconderse Un lugar de... Es un lugar donde solían esconder pequeños secretos O algo así O decime que hay otro reloj, por favor Que no seamos cualquier boludez ¿Va a ser una boluda, es cierto? Sí Escóndete y busque y encuentra No es solo un juego Es un modo de vida No importa Cómo... Dónde y cómo te escondas El tiempo siempre irá Ah, sí Siempre irá al revés En contra de las maniché de reos ¿Por qué? No sé Pero lo sé Porque cada vez que me escondo pasa eso ¿Por qué acá se escuchan los grillos? Porque estás afuera adentro O está la puerta abierta Estás afuera adentro Era esa habitación La de los grillos ¿Puedes arreglar rápido los poquitos? Tiene la misma habitación de la otra vez Pero es como que la casa va cambiando ¿Crees esa chica? Sí, pero esta... Tienes que pintar los techos Hay como mucha humedad, ¿sabes? Esta en particular es la misma Tiene una humedad terrible en el techo Mira ahí arriba No, no te acordes que el que está acá guarda No, ya sé Pero cambiaron la ubicación Sí, pero está la... Va a estar en la cablera ¿Ves? Ahí donde están los bichos eso Porque si no nos apagaría la luz Dale Pero si la otra vez había un reloj Cuando hizo eso Yo creo que ya no Esta viene acá la de la otra vez Sí, ya sé Son las mismas habitaciones Pero están ubicadas diferentes Es como armar Legos, así No 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 estoy haciendo nada ¿Qué ha habido fantasma? Es Silent Hill Ok ¿Qué fue eso? Ah, eso ¿Ves? Yo creo que los relojes no tienen que ver Ni que huela a pedo Apurate, quiero apagar la luz Te huelo, dice Ni que huela a pedo Estás acá, ¿cierto? No Ay, por Dios ¿Qué hay acá? No va a haber un reloj No, ya sé Deben ser No, es la escalera chota esa Ah, está como cartón Baja Se apagó el reloj ¿Qué le apagó? Ay, la puta no Ay, es de su mismo tamaño Es su reloj Es él No, no, no Tienes dos O escapás hasta que se acabe el tiempo O Buscás otro reloj Mierda No, no Escondete hasta que se acabe el tiempo No, aguanta, así Ah, no, no, no no te escondes No, aguanta, así Ah Falta poco, falta poco, falta poco Falta poco Me quedo acá Ok, te apagés ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Ah, yo te explico Tengo la mitad del cuerpo en una habitación y la otra mitad en otra Avancemos rápido Estás agarrando la mano Que juego de mierda Este es más estresante que no sé qué Me detrásiste toda la línea Mira que largo ¿Ves? Por eso no puedes traducir Todo está al vivo Es un juego para ser jugado En silencio Dos horas antes Del amanecer Gator, ¿qué significa el gator? Eso Todos, todos eligen Un humano para ellos mismos Un inútil o qué Después de eso El invitado debe Moverse en silencio a través de la casa Todos los invitados Se centran en sus Propios negocios Pronto Más Tarde o temprano Vas a escuchar la voz Aquí hay pájaros No sé qué es gator Debe ser un verbo Alrededor del mar No importa Aquí hay pájaros Punto Luego todos Deben congelarse en el lugar Si el Continúa Eso significa que el juego Se acabó Y debes detenerte inmediatamente El invisible está reor tuyo Fúmate algo No, este no se fumó de la buena Se fumó la otra que viene Medio mal Oh, man Medio mal Medio mal Hasta Bien rebajado con vidrio Y no sé qué otras cosas Bueno Eh, ¿puedo dejarlo acá, cierto? No, si tenés ganas de dejarlo No lo dejas Esta parte Pero es corta Ah, tenés Uy, ya se empezó a sentir La distorsión A los auriculares Yo no escucho nada Y el otro día No sabes cómo se escuchaba Ah, es el paso de buscar La naturaleza es una máquina Eh, la naturaleza es más larga que el hombre Todo Todo es lógico Las leyes son simples Eh, eterno No, sus leyes son eterno Y verdad Ciclos Eh, respiración Irreversible Repitiendo No 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 Ay, dios No, no No, no Ey No, pero Estás justo Para un tema Ese No, eh También me recuerdo Sin, te acuerdas Si me hablan Todo así Ey Tenés que aceptar Que está muy gracioso Ese No Bueno Eh Nos vemos Uy Nos vemos en la siguiente parte de Limbo ¿No se está grabando esta bosta? Bueno, ya lo vamos a averiguar ¿Escuchaste que dije? No, nos vemos en la siguiente parte de Limbo No, Limbo no, por favor En la siguiente parte de Knock Knock Nos vemos Chau No, nos vemos en la siguiente parte de Limbo No, nos vemos en la siguiente parte de Limbo No, nos vemos en la siguiente parte de Limbo No, nos vemos en la siguiente parte de Limbo No, nos vemos en la siguiente parte de Limbo Gracias.